Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite, cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas y así que no te importa Y yo sé que te va a doler, sé que algún día te voy a hacer falta mi amor Otra vez, nuevo ruido Y yo sé que te va a doler, te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir y así no podas vivir, sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Muchas gracias Y yo sé que te va a doler Gracias. 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 Si entendieras que a veces la vida también traiciona, que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir, si no he podido borrar las huellas que te gasten en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte, que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor, que jamás habrá nadie igual que tú. Que me de tanto amor como lo hacías tú, que me de tanto amor como lo hacías tú, mi dueña en el amor. Si supieras que aún en mis noches pronunció tu nombre, que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada. Si supieras que aún en mi mente yo he podido conseguir a nadie como tú, amor. Nadie igual que tú, igual que tú. 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 No he podido borrar las huellas que te gasten en mi corazón. ¿Y qué más puedo yo pedirte, que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor. Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú. No puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin ella. Sin sus besos y sin sus caricias. Yo. No puedo vivir sin ella. No he podido acostumbrarte al no tenerte. No puedo vivir sin ella. no te harás el que como lo hacías tú. No me dueñe en el amor. Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo, busco otra senda Un amor temprano con otra fresa Un amor natural, hierba Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer, como a ella Una flor artificial, así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero que pena No me gusta el visón, odio las velas Una flor artificial, así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda Le digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer como a ella Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Que no desprecio su amor Yo se lo agradezco, pero que pena Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Una flor artificial, así es usted Por favor señora no se me ofenda Mejor comprenda Mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo quererla Mejor comprenda Pues no tengo razones, distintos motivos para tenerla Mejor comprenda Son cosas de la vida, yo quiero caminar por otra cena Mejor comprenda Disculpe por favor señora Pero yo no soy, yo no soy, yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora No se desespere, ya le llegará su hora Disculpe por favor señora Si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor señora Que le debo que yo no pueda darle ahora Ya no se lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi meguilla, desgarra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Ya sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte y la ilusión que tienes Que sentir y que te ames Ya se la voy perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rabia estoy diciéndote Tu beso en mi meguilla, desgarra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Resiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte y la ilusión que tienes Que sentir y que te ames Ya se la voy perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Amiga Te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Otra vez Bien 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 Amiga Pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Mica Pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Música No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir el corazón Música No había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo tu amor Música Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tan fuerte Porque sin ti no vivo Música Si volvieras a mi Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mi Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto Espera por vos dos Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera Solo para ti Para ti Estas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor Mi soledad Me arrepiento Me arrepiento De fallarte Y lamento Hayas llorado Yo también Pague con creces He aprendido La lección Si volvieras a mi Sentirías conmigo El verdadero amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera Solo para ti Para ti Si volvieras a mi Si volvieras No creía que doliera tanto Por error perderte Estoy pagando una condena Si volvieras a mi Si volvieras Si volvieras Y no pensé que esto Pueda partirme el corazón Como lo parté hoy Otra vez Otra vez Otra vez Bueno, Luis Si volvieras Si volvieras Si volvieras a mi Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo Otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras Si volvieras Si volvieras A mi Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras Si volvieras A mi Si tu vuelves A mi Un paraíso Espera Solo para ti Para ti Si volvieras Si volvieras Si volvieras A mi Un paraíso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le hiciste y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le hiciste cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le hiciste cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta mi amor Otra vez Otra vez Nuevo ruido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Que te va a doler Gracias por ver el video. 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 Gracias.